Desde la invención del medio en la década de 1830, la fotografía rivalizó con la pintura. Ofrecía una reproducción más directa del mundo observado y lo hacía de forma más rápida y económica. No obstante, estaba en deuda con la pintura. Los primeros aguerrotipos y los paisajes a la albúmina seguían las convenciones desarrolladas durante el Renacimiento. Con el tiempo, la fotografía influyó en su rival. Como lo evidenciaron los sujetos fragmentados, las composiciones asimétricas o los close-ups de tantas pinturas modernas. Durante el siglo XX, la abstracción en la fotografía y en la pintura se desarrollaron de la mano. Hasta el punto en que resultó fácil trabajar en ambas, como lo hicieron el Lisitzky, por ejemplo, o Ellsworth Kelly. Las imágenes vibrantes y nítidamente enfocadas de Alejandro Echeverría involucran ambas tradiciones pictóricas. Son inseparables de las historias de la fotografía y de la pintura. En tanto, documentos que registran muros específicos, encontrados por el artista recorriendo las calles de Oaxaca, pertenecen a una larga historia de representación, especialmente en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!